Hola, muy buenas, bienvenidos un día más al canal, continuamos con el DLC de puerta a la primera guerra mundial de Assassin's Creed Syndicate, ¿de acuerdo? Y en el día de hoy, vamos a, en primer lugar, vamos a ver qué es esto, ¿vale? Esto de aquí, porque no tengo la menor idea, ¿vale? Está justo ahí abajo, vale, y está todavía más abajo, vale, mira, aquí tenemos ya de paso un cofrecito, vale, y... No tengo ni idea de lo que... Creo que hemos... Vale, hemos llamado a la artillería aérea. Ok, así que mientras tanto nosotros vamos a ir aquí, a casa de espías, la hurraca. Vale, estamos allí, cerquita, cerquita. Vale. Vamos a ver, aquí parece que en principio no tenemos enemigos. Allí tenemos un cofrecito que antes de saltarnoslo vamos a cogerlo, ¿vale? Perfecto, importante que vayamos cogiendo todos los cofres. ¡Hala, la, la, bueno, hombre! Sobre todo al principio de los juegos, para que cojas... Vale. Para que puedas ir subiendo más rápido de nivel, ¿vale? ...le estoy cogiendo el truco a este asunto del espionaje. Esto debería interesarle especialmente. Un espía detenido en la torre ha estado haciendo unas declaraciones un tanto fantasiosas sobre una hermandad de asesinos. Nada menos. Quizá debería callarlo antes de que les cause mayores problemas a usted y a sus socios. Considérelo un regalo. Perfecto, averigua dónde tienen retenido al espía. ¿Haz que las guardias maten al espía? Vale, ahora mismo estoy un poquito perdido. ¿Haz que las guardias maten al espía? No sé si tengo que seguirle, la verdad. Averigua dónde tienen retenido al espía. Vale. Me imagino yo que tendría que ser aquí. Porque aquí estaban los guardias... Ah, vale. Aquí estaban los guardias. Vale. Ahí está. Entiendo. Que es por aquí. Vale. 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 Ese tiene que ser el espía. Vamos a dar una vuelta. Vale. Me da coraje no haber cogido este... Este cofre. Pero bueno. Vamos a ver a dónde tenemos que ir. Haz que los guardias maten al espía. Vale. Entonces entiendo que tengo que llevar al espía por aquí. Y dejarlo ahí. Vale. Acabarán muriendo de una forma u otra. Vale. Vale. Ya que estaba ahí... No me voy a ir sin coger el... El cofre. Vale. Tengo que... Vale. En primer lugar... Este... Vale. Ahora tengo que buscar... Que se ha tenido que ir este pavo... Vale. Tengo que buscar... Tiene que estar por allí. Vale. Opa. Bien. Vale. Vámonos. No intentes nada raro. No. No es esto lo que quiero. No. No. Tengo que ir... Tengo que ir... Justamente de ahí. Vale. Tengo que entrar... Despacito por aquí... Despacito por aquí. Vale. Y ahora... Guardia Asesina del Espía debe haber escapado. La sangre está fresca. Así que... Probablemente... Este cerca. Vale. Está... Justamente... Por allí. Vale. A ver si puedo... Vale. Bajar. Por aquí no puedo ir. Vale. Hay ahí... Algo... No puedes estar aquí. ¿En serio? Vale. Es que quiero este cofrecito... Que es dorado. Vale. Perfecto. Y ahora sí tenemos que ir... A por el... Que está... Por allí. Vale. Vale. Vale, tengo que escapar Vale Entonces Vamos para allá Bien, mira, incluso Hemos cogido Un fallo de Helix Aquí tenemos un represito Vale Vale, tenemos que matar A aquel pavo, ¿vale? Vale, no sé Vale, allí va Vale, vale, vale Vale, vamos a hacer un poquito Caso a miso de ¿Qué pasas tú? No te atrevas a hacer eso Vale, tengo que escapar de la zona Y no lo voy a conseguir Con el cuerpo a cuestas ¿Vale? Así que voy a tener que ¿Qué pasas tú? Vale, 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 vale Ok Vale 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 Aquí va a venir ahora mismo El siento Y la madre Vale, vamos a escapar de la zona Para un momento Porque Estamos de salud Fatal Vale 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 Hasta esto Vale Es que aquí no podemos Llamar a nadie Vale La que hemos liado ahí Vale, ya parece que se va Perfecto Ah, vale Ya no puedo Seguir avanzando Por aquí Vale Perfecto Madre mía La que hemos liado aquí Vale No puedo Suena aquí Vale Vale Si vienen de poco en poco Pues Esto Si es manejable Vale 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 Entonces Vale Vale Perfecto Vamos a saquear Vale 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 Entonces Ahí tenemos más Que ya nos han visto Vale Tenemos que En serio Vale Retrocedemos un poquito Vale 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 Saqueamos Para coger la posible munición Perfecto Y Vamos Poquito a poco Vale Este Si, si que lo podemos saquear Vale Vale Creo Que a lo mejor Esta historia Pudiera servir a lo mejor Para distraer a los guardias Pero no Vale 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 Esto huele a problemas. No me gusta su aspecto. ¡Eh, ven aquí! Chaval, muy bien. Vale. Vamos a ver si me llega a quien quiera otro. Muy bien. Vale, voy a soñar. Vale. Y vale. Perfecto, entonces. Vamos allá, hay mucha menos gente, obviamente. Vale. Entonces. Vale. Perfecto. Vale. Vale. Se inmuta desde aquí. Vale. 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 Vale, entonces. Vamos por aquí. A ver qué podemos hacer. Vale. Perfecto. El sigilo. Es la clave. Vale. Está allí. Al que tengo que matar. Vale. 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 Vale, lo he matado yo porque... Me iba a ser bastante complicado. Vale, no sé quién ha tirado aquí una bomba de humo o por qué. Vale. Pero creo que puedo salir por aquí. Que es justo por donde he entrado. Vale, podría haberlo hecho con una de estas bombas voltaicas. Pero bueno. Completado. Completado. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Mientras discrepábamos, apartamos nuestra mirada de un destino inminente. Una inyección de masa coronal de nuestro sol. Las mentes más brillantes se unieron para evitar el desastre. Entre ellos, la sincera Minerva, el orgulloso Júpiter y mi amado Aida. Pasamos años en el gran templo intentando encontrar una salvación. Los demás solo pensaban en soluciones físicas. Pero yo sabía que la única forma de salvarnos era transformándonos. Siguiendo las investigaciones del gran científico Consus, intenté colocar la mente de Aida en un cuerpo sintético más robusto. Fracasé. Y mi amado murió en mis brazos. Los demás me abandonaron. Perfecto, pues ya tenemos otra zona completada. Aquí tenemos, como veis, pues un montón de coleccionables y demás. Vale, con este ya no tengo que hacer nada, ¿no? Vale, vamos a ver si hubiera algún coleccionable cerquita. Creo que era por aquí, efectivamente. Vale, pues aquí tenemos el fallo de Helis. Aquí tenemos cartas desde el frente. Algunos cofres. Que ya os digo, que podemos ir cogiendo. Muy bien, chicos. Pues lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, dale un like y suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.